de los espectáculos en esta mañana de viernes, gracias por estar con nosotros cerrando semana en este viernes, en esta en este día de noche. Bueno, nosotros llegamos con la información de los famosos y arrancamos con la noticia que el día de ayer acaparó a los titulares en el mundo del espectáculo, hablamos de la señora Silvia Pinal, quien el día de ayer, bueno, en algún momento asustó a los medios de comunicación, por supuesto, su familia, ya el público que la quiere, que la sigue, y obviamente, pues, que siempre está bien al pendiente de la salud de la primera actriz. ¿Qué pasó? Pues, el día de ayer se daba a conocer que doña Silvia Pinal había sido internada el miércoles por la noche debido a unos problemas de salud. Bueno, se mencionaba el día de ayer que había llegado al nosocomio por problemas de baja presión a su llegada al hospital allá en la Ciudad de México. Le detectaron que también traía COVID-19. Obviamente, las alarmas de repente empezaron a sonar a prenderse, pero para fortuna, bueno, la familia de la actriz estuvo también ayer, pues, rompiendo el silencio y hablando un poco más acerca del estado de salud. Doña Silvia Pinal dijeron, está bien, está estable, se le bajó un poco la presión, se empezó a sentar ahí un poquito medio mareada, y bueno, su doctora de cabecera fue la que nos indicó que teníamos que llevarla al hospital, pues, para estar un poco más seguros y que estuviera bajo vigilancia 24-7. Así lo dijo Alejandra Guzmén, también Silvia Pazquel, ayer a diferentes programas a nivel nacional. Por el momento, también Silvia Pazquel estuvo ahí, pues, sí, confirmando que está en buen estado, que está bien, y también los integrantes de la familia de la actriz agradecían los buenos mensajes y los buenos comentarios, toda la buena vibra para doña Silvia Pinal, quien, bueno, pues, obviamente esperemos, ¿no?, que se recupere pronto, que pronto esté en casa, y como decía, bueno, doña Silvia ha pasado por muchas, esperemos que esto, como muchas otras ocasiones más similares a lo que está pasando, bueno, pues, salga adelante y pronto esté en su casa disfrutando con su familia, y nosotros, por supuesto, dándole esa buena noticia que doña Silva, doña Silvia, ya estará de regreso en su casa próximamente, así lo deseamos todos, pero hablando justamente de este mismo tema, híjoles, vaya tremendo oso que hizo ayer la periodista Adela Micha, porque ayer por la tarde, mientras todos estábamos platicando justamente acerca de esta noticia, de repente se filtra este video, cuando, bueno, pues, aparentemente iban a corte comercial a una pausa, pero se les olvidó quitar la transmisión y sobre todo quitar el audio, porque ayer decían muchos compañeros periodistas, tampoco hay que adquirirla, ¿eh?, porque es una plática que a lo mejor todos tendríamos fuera del aire, y en cierta parte podría ser verdad, aquí la mala afortuna es que, bueno, pues, metieron la pata a las personas que estaban detrás de la producción, y así se escuchó justamente este audio donde Adela ya estaba pidiendo a su equipo de producción, pues, que se preparara todo un especial, porque dijo, doña Silvia, ya se nos va a morir, así lo dijo la conductora. ¿Y tenemos algo preparado? ¿De qué? ¿De Silvia Pinal? Ahorita lo tengo. Este, ya no tarda en morirse, ¿eh? O sea que, ¿por qué no me graban, me escriben algo y se los grabo? Uno, dos, tengo muchas entrevistas con ella, para que vayan armando algo, yo creo que ya se va a morir. ¿No saben si tiene COVID? No, madre. Ceter o COVID. Entonces, estamos buscando la paz que él justamente para que nos diga, ¿qué onda? ¿Cómo está tu mamá? ¿Dónde está? ¿Quieres que le escriba o ya? ¿Y tenemos algo preparado? Ahí estaba justamente, pues, este video que estuvo haciendo Silvira el día de ayer. Después de ello, ella grabó otro video donde diciendo, oigan, pues, me están diciendo que en un corte comercial se escuchó de esta manera. Yo solamente lo quiero aclarar. Yo no dije qué tal. Yo dije que de esta manera. No, Adela, estaba grabado, ya no podía haber marcha atrás porque lo que dijiste, ahí se quedó. Repetimos, no hay que escribirla porque es realmente algo que sucede de repente en las redacciones, en los equipos de televisión, de algún medio de comunicación, cuando, pues, imaginas que nadie te está grabando, ¿verdad? Pero, bueno, sí, intentó disculparse y después de ello, obviamente, los memes no podían faltar para Adela Micha. Y ahí estamos viendo algunos. Mira, nada más, ahí está Adela Micha como siendo un cazador y doña Silvia Pinal en el cuerpo ya tirado de un león. Si la gente también es mala en redes sociales, ojalá Silvia Pinal se recupere pronto y mire la cara que no es cierto. Así también algunos mensajes ayer Adela Micha diciendo que todas las palabras en su en vivo, que Silvia Pinal, ya no tardan, Morice, están, estás en vivo, mamita, le ponen ahí, avísenme, recuerdan ese video también de ese conductor. Bueno, pues, ya mandas a la de una vez, así sin querer, con todo el cariño, y una corona de flores también ahí, justamente en la pantalla. ¿Cómo va tu relación, Adela Micha? No tardan, Morice. Referente, pues, sí, a esta metidota de pata que hizo el día de ayer, la Pinal ya huele a muerta, y bueno, ahí la cara de Adela Micha en el cuerpo de una hiena, así le decían, este meme que también es muy tradicional, que se recupere con la cara seria, pero por atrás vía celebrando que se iba a morir. Y Silvia Pinal, Adela Micha, a un lado de la tumba, sacándose una selfie, Adela Micha hoy en la noche, no debía hacer eso. Ja, ja, ja. Así como esto, bueno, gran cantidad, Silvia Pinal, escuchando Adela Micha en la mañana, mira, un gato con los ojos pelones, de que ya la estaba mandando al pozo, Adela Micha al enterarse que doña Silvia no llega a Navidad, también ahí, mire, como que lo serio y detrás de esas ideas la risa, el perro ahí en la cal, Silvia Pinal, escuché el comentario de Adela Micha, un perro que pensaban que estaba muerto en cal, nada, se para el perro muy despertito, pero sí, todo blanco. Ya no tardan, Morice, busquen las entrevistas, y Adela Micha y al lado, pues, mira nada más. No, 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 en público, qué mal gusto los comentarios de Adela Micha, en privado, todos riéndose, bueno, en cierta parte, si Adela en estos momentos, ya sí quedó como payasa, eso dicen en redes sociales, así la situación para la conductora, que en el día de ayer, pues, bueno, sí se desculpó en diferentes ocasiones, pero como quiera, la tundieron en las redes sociales, bueno, pues, así lo sucede, así las cosas que suceden en el mundo del espectáculo, la información en este día, que tenga un excelente viernes, feliz noche buena, y por supuesto, feliz Navidad. ¡Gracias!